¿Cuándo acudir a un centro de fertilidad? Hola, ¿qué tal? Una pareja es importante que acude a atención médica después de haber estado buscando el embarazo por un año teniendo actividad sexual de forma regular sin encontrar resultados. Hay situaciones en particulares que hay que acortar el tiempo a seis meses después de haber buscado el embarazo, sobre todo en mujeres que están a los 35 años o que ya tienen una entidad conocida o alguna situación ginecológica identificada la cual debemos acortar este tiempo. ¿Quién es el especialista más adecuado para dar un diagnóstico y tratamiento de fertilidad? El especialista más adecuado es un ginecólogo que haya hecho una subespecialidad completa en Biología de la Reproducción Humana que se encuentra certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología en Biología de la Reproducción Humana y esté avalado por una universidad seria o de prestigio. Es el mejor para poder evaluar, hacer diagnósticos y hacer tratamientos. ¿Cuál es la ventaja de acudir a un centro de fertilidad? Las ventajas son muchas. Definitivamente, el acudir a un centro de fertilidad ayuda al proceso para buscar un embarazo porque normalmente las pacientes vienen multitatadas en el cual ya hubo un desgaste psicológico, emocional y financiero el cual dificulta el proceso. Ir directamente a un centro de fertilidad pues van a llegar directamente al lugar adecuado con los especialistas adecuados que van a facilitar el proceso y ese es un punto importante para lograr un embarazo exitoso. ¿Cuál es la ventaja de acudir a un centro de fertilidad en tu ciudad o al más cercano en tu localidad? Definitivamente las ventajas son bastantes, principalmente el tiempo. El hecho de tener un centro de fertilidad en tu ciudad, como por ejemplo aquí en el estado de Colima, ayuda mucho el proceso porque no tienen que trasladarse a diferentes ciudades como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, que involucra tiempos de traslado. No tienen que pedir permisos o faltar al trabajo, por lo cual tienen que estar acudiendo a esos lugares fuera de la ciudad porque los tratamientos involucran varias visitas de forma continua con días, uno o dos días por medio. Otra de las cosas importantes es lo hace más costeable. El trasladarte a otros lugares pues involucra costos extras de transporte, incluso de hospedaje, porque hay días en los cuales pues tenemos que estar evaluando al día siguiente, un día previo de evaluación para ver cómo van evolucionando las cosas. Otro factor importante es el estrés que puede envolver a todo este traslado, a llegar a una ciudad experiente o desconocida, no sentirse en la comodidad de su hogar. Son situaciones que es importante considerarlas, que puede influir para que los tratamientos no se lleven de forma adecuada o con las indicaciones precisas. En los centros de fertilidad de calidad van a encontrar personal altamente calificado, un subespecialista en la reproducción que esté certificado, instalaciones seguras equipadas con la más alta tecnología en equipo médico de las marcas más prestigiadas en el área de la salud, licencias sanitarias de organismos como COFEPRIS que regulan la seguridad y la confiabilidad de los tratamientos. Es importante que tu ginecólogo de confianza esté informado y te oriente a acudir a un centro de fertilidad en tu estado, lo cual significa que está comprometido para que tengas mejores resultados en tu tratamiento. En el Instituto de Fertilidad Humana hemos tenido la fortuna de cumplir muchos sueños logrando embarazos a parejas que tenían mucho tiempo buscándolo, por lo cual es muy importante que acudas con los expertos.